Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Ñiguez. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta emisión del programa de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es un gusto que nos acompañen de nueva cuenta. Vamos a estar con programas a lo largo de esta semana y mientras se lleve a cabo la Feria Internacional del Libro en nuestra ciudad. Los invitamos para que nos acompañen en el tema del día de hoy que es Editoriales y Librerías. Y para ello también los invitamos a que participen a través de las redes sociales. En Twitter estamos como arroba UPGDL y arroba C7Jalisco con los hashtags UPGDLFIL y C7FIL. También pueden encontrarnos en Facebook como Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y para hablar de este tema, Editoriales y Librerías, tenemos a dos invitados muy especiales. De mi lado izquierdo tenemos a Rodrigo Pérez Porrúa. Él es Director Comercial de Librería Porrúa Hermanos, líder nacional en ventas de libros. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y de este lado tenemos al Dr. Manuel Bernal Coronel. Él es Académico y Director de Información y Gestión del Conocimiento de la Universidad Panamericana. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Es un gusto estar aquí. Gracias a ambos por estar aquí. Bueno, pues este año se dio a conocer una cifra que a todos nos dejó pensando realmente mucho en cuanto a los libros que lee el mexicano al año. Y nos dijeron que son 5.3 libros los que se leen. El resultado de Conoculta nos dice que entre el 59% de las personas que compran los libros, 69.8% los adquieren en librerías. Esto es muy importante. 18.6% en ferias de libro, 17% en tiendas de autoservicio, 16% en puestos ambulantes y 9.8% en mercados y en tianguis. La librería definitivamente sigue siendo el primer lugar en ventas, Rodrigo. ¿Quiénes son los que compran en las librerías? Bueno, a final de cuentas creo que compran todos. O sea, nosotros como librería Porruba venimos desde hace muchísimo tiempo diciendo y reiterando que en México sí se lee. Teníamos esta estadística que se decía que en México no se leía. Y la verdad es que nosotros seguimos con esta campaña de que en México sí se lee, que hay muchísimo interés por la lectura. Y es un gusto que por fin las estadísticas gubernamentales digan esto mismo. Hay estadísticas que muestran que hay muchísimos más mexicanos que leen más de tres libros al año que españoles o argentinos. Y hoy día hay un fenómeno impresionante que es la lectura de libros infantiles. O sea, en nuestras librerías, en las librerías yo creo que de todas las cadenas, la parte infantil está creciendo, está creciendo muchísimo. Y también los jóvenes, con todo este tipo de novelas ahora que están un poco de moda, relacionadas a series, relacionadas al cine, hay muchísimo interés por leer. Nos da mucho gusto eso, Rodrigo, porque antes nosotros en la cuestión académica, Manuel, la vida universitaria es un gran sector también el que lee, que es la educación. Cuando tú vas a la escuela tienes que leer el libro, no te queda de otra. Pero ciertamente sí hay este boom. En la universidad, Manuel, ¿qué tan importante ha sido el incremento también de jóvenes que acuden, por ejemplo, a la biblioteca? Sí hemos notado un incremento, como decía Rodrigo, este fenómeno de jóvenes leyendo literatura por placer. Lo notamos precisamente en toda esa parte del acervo que no está relacionado con el libro de texto, ni es académico. Y eso nos ha obligado a aumentar compras de literatura. La gran ventaja de pedir un libro de literatura prestado es que los chicos se lo pueden llevar por más de 30 días. Creo que es suficiente para acabar con él y para pedir otro. Sí, lo hemos notado. Es un fenómeno asociado en ocasiones a las sagas, a literatura en general y nos da mucho gusto porque, aunque nuestro afán es que lean los libros de texto y los académicos, esa otra parte va complementando muy bien la formación universitaria. Hay un programa, de hecho, lo habíamos mencionado ya en la ocasión pasada, donde nosotros tratamos de proporcionar algunas guías de lectura para que orienten y los ayude a seleccionar. Pero además de esas guías y de esos textos o títulos que encuentran en la biblioteca, la ventaja es que ahí mismo en el campus tienen la librería. De hecho, sin ir más lejos, es la librería de Porrúa, la que tenemos en el campus de Guadalajara. Hicimos un intento hace muchos años de tener una librería propia. Nosotros mismos la administrábamos, seleccionábamos, pero zapatero a tus zapatos. Nos dedicamos a la educación y el tema librero se lo dejamos a los especialistas. Y en este caso, acudimos a quien tiene más experiencia en México en el tema de librerías. Creo que son 115 años, no sé cuántos. 115 años ya de librería Porrúa. Exacto, Porrúa está cumpliendo ahora en 2015, casualmente, 115 años. 115 años de hacer y de ser libros. Felices de la vida con muchísimos nuevos proyectos. Y como bien comenta Manuel, una participación muy fuerte con la comunidad de la Universidad Panamericana, que esperamos que cada día crezca más. Y este proyecto, Rodrigo, ¿en qué momento nace o cómo surge la necesidad de adentrarse a las universidades? Bueno, a final de cuentas, la tarea de Porrúa siempre ha sido impulsar el libro y la lectura como tal. Lo que falta muchas veces son espacios donde la gente pueda acercarse a los libros y conocer todo lo que en ellos hay. Entonces, nos dimos a la tarea ya desde hace tiempo de buscar estos espacios en las universidades, porque creemos firmemente que a los jóvenes les encanta leer y que muchísimas veces no lo hacen, no porque no lo quieran, sino porque no tienen a la mano un libro. Hay un fenómeno que es impresionante en México, que es el fenómeno de la piratería, y que refleja eso. Muchas veces la gente compra piratería, aunque los precios de repente son más caros, pero los compra porque está accesible, porque fuera de las paradas del metro, fuera de las paradas del autobús están los libros y ahí los adquiere. Entonces, este tipo de oportunidades que nos da, por ejemplo, la Universidad Panamericana, de establecernos dentro de la universidad, es una maravilla porque ahí los jóvenes, los académicos, pueden encontrar los libros que ellos requieren. ¿Cuál es la estructura del mercado actual existente de la industria del libro en nuestro país? ¿Tú cuál consideras, en dónde consideras que estamos parados, por así decirlo? ¿Cómo va la industria en México? Bueno, está parada en muchísimas cuestiones. Nosotros ahora, por ejemplo, se está conformando una nueva asociación, la Asociación de Librerías de México. Estamos platicando con distintas autoridades, con la misma industria editorial, en distintas cuestiones que pudiéramos hacer para que las librerías crezcan. Y no tanto cadenas como porrúa o cadenas grandes, sino la pequeña librería de barrio que cada vez cierra más sus puertas. Y hay cuestiones muy sencillas, por ejemplo, el régimen fiscal que hoy se tiene para las librerías es un régimen muy injusto. La ley del libro, con la que ya desde hace tiempo se trata y se viene trabajando, sería una maravilla. Y sobre todo eso, para que prevalezca la librería pequeñita, la librería de barrio, que es la que realmente hace que los jóvenes, que la gente se acerque y encuentren los libros que todos estamos editando y que todos queremos leer. ¿Qué tan fácil es para los jóvenes el acceso, Manuel? El tener acceso a la librería, el tener acceso... ¿Qué es lo que buscan primero, la biblioteca o la librería? En principio, en la universidad buscan primero la biblioteca. Y la biblioteca tendrá la obligación de tener todos los libros que se necesitan a lo largo de la carrera. Pero lo otro que propiciamos es que a fin de cuentas los chicos vayan construyendo su propia biblioteca. Llegará un día en que se van de la universidad y si lo que tienen en su casa o en su oficina es objetos decorativos y poco más, creo que van a dar una impresión ahí de que algo hace falta. El asunto es ir construyendo la propia biblioteca. Y esto se hace acudiendo a la librería y comprando libros. Puede parecer una inversión a chicos que de pronto cuestionan tal, pero la verdad es que ahora mismo si comparamos, bueno, no es lo mismo definitivamente, pero si comparamos lo que nos cuesta un smartphone o cualquier otro gadget y tal, ahí escatimamos poco, queremos estar a la moda. Pero con los libros a veces somos más duros, queremos que sean tremendamente económicos y la industria tiene sus razones. Y aquí es importante reconocer, efectivamente, hay que quitarnos el mito de que los libros son caros. La verdad es que hay colecciones, hay libros mucho más accesibles. Vamos a hacer una pausa, pero queremos presentarles también dentro de este programa, Manuel, vamos a seguir conversando de esto porque es muy importante el ver la accesibilidad para los jóvenes, los libros y bueno, esto de los booktubers ha sido un boom y la Universidad Panamericana también aporta esta parte con nuestra alumna Clara Cuevas, ella es estudiante de comunicación audiovisual y booktuber, vamos con ella. Hola, yo soy Clara y hoy les traigo una recomendación de un autor que es el chiqueado de los booktubers y estoy hablando de Benito Taibo. Si no lo conoces, Benito Taibo ha escrito Persona Normal, Desde mi Muro y Polvo. Hoy te voy a hablar de su más reciente libro que se llama Cómplices. Benito Taibo se caracteriza por escribir libros sobre libros, sobre cómo te enamoras de los libros, pero ahora escribió un libro hecho para los lectores. Así es, este libro nos habla de personas que ya están enamoradas de los libros o parejas que hacen cosas asombrosas a través de los libros, incluso un niño que está a punto de descubrir todo aquello que hace los libros por una persona. Yo te invito a la FIL para que te animes y lo busques y luego me das tu opinión. Yo soy Clara Cuevas y vamos a una pausa. Estamos de regreso en el programa de la Universidad Panamericana hablando de editoriales y librerías. Seguimos invitándolos a que participen a través de las redes sociales en Twitter, arroba UPGDL y arroba C7 Jalisco con los hashtag UPGDL FIL y C7 FIL. También a través de Facebook en Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Tenemos otro dato que arrojó con Aculta este año en relación a lo que leemos los mexicanos en comparación con otros países. Decía que México se sitúa muy lejos de Finlandia que tiene un promedio de 47 libros por año 47, nosotros 5.3. España tiene 10.3, Portugal 8.5 y en América Latina México se posiciona en el segundo lugar en hábitos lectores abajo de Chile que reporta 5.4 libros al año, arriba de Argentina con 4.6, Brasil con 4 y Colombia con 2.2 libros por año. Esto es lo que nos dicen las cifras, Rodrigo, que cómo podemos saber si esto es verdad, cuáles son las mediciones en México, cómo son las encuestas para saber si esto es real. La verdad es que es bien complicado el tema, o sea, por ejemplo, se está haciendo una encuesta del libro a población abierta. Entonces, bueno, sabemos que desgraciadamente en nuestro país hay muchísimas carencias. Para empezar, hay gente que no puede acceder a un libro por lo que implica comprar un libro. Otro que es un súper problema es que no hay suficientes librerías en el país en las cuales las gentes puedan encontrar el libro que quieren o un tema de interés. Eso impide muchísimo y la otra que es absurda es que sabemos también que nuestro país, aparte del analfabetismo, también existe muchísima parte de la población que no habla el castellano, que utiliza algunos dialectos. Entonces, estas encuestas primero tendrían que tomar en cuenta estos factores para reducir el número de la población y seguramente descubriríamos que en México se lee muchísimo más de lo que nos dicen. Lo que te compartía yo, es impresionante. Nosotros cada vez que abrimos una tienda, la verdad, el éxito que tiene, y no tanto el éxito comercial en el sentido de lo mucho que vendemos, que por desgracia no es así, pero sí el agrado de los niños, de la gente en general, el momento que llevamos a un autor, a un cuentacuentos, la cantidad de gente. Y bueno, algo que es demostrable, bueno, es la cantidad de gente que viene a Phil. O sea, esta feria no pudiera existir en un país que no se lee. Sí, ser la segunda más importante en el mundo, además. Yo te diría, no solo la segunda más exitosa en el mundo, porque nos comparan con Frankfurt. Pero Frankfurt es para las empresas, para los que teoría se dicen los profesionales del libro. Lo que es impresionante en México, o en Guadalajara en concreto, es la cantidad de público en general que acude. Yo creo que en ese sentido, Guadalajara es la feria número uno que hay a nivel mundial por la cantidad de gente que viene a visitarla. Y es lo que te digo, contrasta totalmente en el sentido que nos dicen, en México no se lee, pero bueno, tenemos la feria más exitosa que hay a puerta abierta. Entonces, sí son cifras que de repente llaman la atención. Por eso nosotros de hace 115 años seguimos vendiendo libros, siendo libros y felices de existir en este mundo de los libros, que es una maravilla y que cada día despierta más interés. En cuestión de estos porcentajes, Manuel, ¿cuál es tu opinión respecto a las encuestas? Bueno, en México tenemos necesidad de medir de mejor manera. Conaculta ha hecho un buen trabajo, es como la institución oficial para esto. Pero la verdad es que sí hemos tenido en los últimos años diferentes formas de medir. Yo lo comparo con una selfie. A fin de cuentas nos tomamos una selfie de cómo nos vemos a nosotros mismos leyendo. Y luego nos comparamos con otros países, tal vez midiendo de diferente manera. Entonces, sí creo que hay que hacer mucho más serios en estas mediciones. Creo que esta asociación de librerías va a retomar este tema. Porque necesitamos saber el punto de partida para tomar medidas, tanto para educación básica, media, como la educación superior. Entonces, sí hace falta repasar eso. Comentaba Rodrigo estas imprecisiones. Otra medición que también puede ser controvertida es esta, de cuántas librerías hay. En este caso la medición la hacen contra cuántas librerías por cada 10 mil habitantes. Entonces, el número uno desde hace muchos años lo han llevado los argentinos con 25. Hong Kong con 22, Madrid con 16, Londres con 10, París y Berlín 9 y 7. Entonces, a nosotros en estas mediciones, tal cual como están puestas aquí, nos dejan en un lugar mucho más abajo con 1.5 librerías por cada 10 mil habitantes. Entonces, hay un reto muy particular en el tema de aumentar la cultura lectora y sí abrirle espacio a nuevas librerías. Como decía Rodrigo, a librerías de barrio, a librerías que estén muy cercanas a las personas. Entonces, aquí hay un binomio, bibliotecas, nos hacen falta bibliotecas y librerías. Este es otro tema importante, Rodrigo, porque hablando precisamente de los espacios, dos cosas. Uno, en estas encuestas se está tomando en cuenta la descarga de libros, o sea, la cuestión virtual. Y dos, sí, abrir los espacios en estas colonias, en estos lugares, pero también desarrollar la parte tecnológica, me imagino, que es importante. O sea, que la gente tenga sí acceso en el barrio, pero que también tenga acceso en las redes, quienes sí pueden hacerlo. No, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, digamos, como Porrúa, tenemos hoy un proyecto muy, muy importante que es Orville, que es una asociación con una empresa canadiense muy importante, Cobo, en el cual te permite descargar a cualquier dispositivo y también a las tabletas de Cobo cualquier libro electrónico. Tiene cerca de cuatro millones de ejemplares o de títulos esta plataforma y es una maravilla en el sentido de accesibilidad, disponibilidad y tal. Pero sí creemos que el libro de papel es algo especial y, sobre todo, la librería, no sólo como el lugar donde encuentras los libros, sino un lugar donde encuentras las actividades relacionadas al libro y que realmente es lo que fomenta y genera lectura. En el momento que tú llegas a una librería y ves la cantidad de libros que hay y puedes estar cuatro horas ojeando, chequeando y tal. Puedes platicar con los autores, hay actividades para niños, manualidades. Eso es lo que te engancha a la lectura. Esta plataforma, por ejemplo, que hoy nosotros tenemos, hay cerca de cuatro millones de títulos. Pero para poder encontrar uno que te guste, la verdad es que es muy difícil. Necesitas ojear. Necesitas, en el momento que yo te recomiendo un libro y te interesa porque yo te lo recomendé, es una maravilla para churrar el botón y se descarga. Pero encontrar un libro que te interese, si no lo puedes ojear, ver, tocar, la verdad es que es muy, muy complicado. Es una maravilla la parte electrónica, ya estamos nosotros dentro, ya hay muchísimas editoriales y librerías dentro, pero sí creo que la parte de papel, digamos, es otra cosa. En este sentido, respecto al papel y a lo digital, Manuel, también, ¿cómo ha sido la respuesta de los jóvenes en la universidad? ¿Tienen acceso también a estas dos cosas, no? Sí, por supuesto. De hecho, el fenómeno de los últimos años ha sido aumentar el ritmo de compras de formatos digitales. Tienen muchas bondades, pero para ser honestos, la adopción no es la esperada, es algo paulatino. Aunque estemos hablando de generaciones jóvenes, es como comentábamos en algún programa anterior, ¿no? Alguien que no tiene el hábito lector bien consolidado en el papel, va a tener problemas para hacerse un buen lector en lo digital. Entonces, tenemos que, todavía somos, estamos en una etapa de transición, no podemos adoptar indiscriminadamente el digital. Nosotros hemos hecho pruebas, tenemos buena parte del acervo en digital, pero tanto profesores como alumnos, de pronto, nos siguen pidiendo papel. Entonces, pues seguimos en camino, ¿no? El acervo físico, el acervo electrónico, como la solución tal cual, para que los chicos se hagan tanto de material académico como de literatura. La literatura, en su gran mayoría, sí la buscamos en soporte físico, en papel, y es como mejor es recibida. Entonces, pues es un esfuerzo que seguiremos haciendo en los próximos años. ¿Librerías Porrúa, cuál es el tema que más vende, Rodrigo? Digo, me imagino que será la cuestión académica, pero independientemente de la académica, ¿cuál es el tema que más se vende? Es muy, muy general. En Porrúa, Porfortuna, presumimos y lo hacemos, manejamos cualquier libro. Todos los libros de todas las editoriales. Lo que te comentaba, tenemos algunas categorías muy, muy exitosas, como la parte infantil, la parte de la novela histórica, por ejemplo, pero también tenemos colecciones de toda la vida que por fortuna se siguen vendiendo muchísimo, tales como Sepan Cuantos. Sepan Cuantos, de repente, se cree que son únicamente los clásicos que todos leímos en la preparatoria o en la secundaria, pero al final de cuentas son 747 títulos o libros, de los cuales todos están en existencia y están porque cada vez se venden y se venden más. Entonces, te digo, es muy, muy general. De repente se dice que se lee muchísimo Superación Personal y Novelita Rosa y te digo, de repente... Se habla del boom de Superación Personal, ¿no? De repente como que les gusta tacharnos un poquito casi de ignorantes. No leemos y leemos Superación Personal. Pero te digo, para mí es una falacia total porque la novela histórica se vende muchísimo, se vende cada vez más y colecciones muy serias, como la misma Sepan Cuantos. Es increíble que en México lleve, Sepan Cuantos, 70 años vendiéndose y vendiéndose cada vez más. Entonces, sí, también leemos Superación Personal, pero nos gustan las cosas serias también y sí, por supuesto, leemos y leemos mucho y cada vez más. Es que creo que se queda el estigma porque desde hace un tiempo se dice que en México lo que más se lee es la revista de chisme, ¿no? O lo vaquero, o lo emocional, o este tipo de cosas, pero sí está cambiando. La verdad es que, por ejemplo, nosotros hace 10 años relanzamos a la familia Burrón, que es un cómic, por supuesto, pero bueno, es un cómic bastante profundo y casi es un retrato de la sociología del mexicano y es impresionante lo que se vende la familia Burrón y también es impresionante lo que se vende el libro Vaquero y el TV Novelas. Pero te repito, es impresionante lo que se vende La Ileada y es impresionante que hay títulos como Los Heterodoxos Españoles que existen en Sepan Cuantos, que yo nunca he sido capaz de leer porque de verdad son lecturas muy, muy densas, pero que por fortuna todos los años se reeditan porque se venden y se venden muy bien. Vamos a regresar con tu libro favorito, sería interesante saber cuál es tu libro favorito de todos esos títulos. Vamos a la pausa y volvemos aquí a la Feria Internacional del Libro. Seguimos disfrutando de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con este programa de la Universidad Panamericana y estamos felices porque tenemos mucho que ver todavía, mucho que aprender en estos días que quedan hasta el domingo 6 de diciembre, está abierta la fil para que vengan con su familia. Nosotros queremos invitarlos a que vengan en familia porque como hemos comentado en los bloques anteriores, leer es una cuestión familiar, no solamente académica. Hay un dato interesante que dice que se registra, según la Conaculta, un incremento de lectura de 11.6% en plataformas digitales y las figuras principales que animan a leer en la infancia, este dato es el que nos interesa, son los padres con una cifra de influencia de 43.8% así como los maestros con un 60.5%. Entonces te preguntaba yo, Rodrigo, hablando de esta influencia de los padres que me imagino que tú viviste en casa, ¿cuál es tu libro favorito? Híjole, decir el libro favorito la verdad es que es complicadísimo. O sea, yo creo que depende muchas veces casi de tu estado de ánimo y también del libro que te encuentras ahí a la mano o del que estás leyendo. Yo podría decir, por ejemplo, escritores que a mí me encantan, es por ejemplo Vargas Llosa, me parece que es increíble este personaje que puede escribir un libro de repente tan fuerte o tan duro como La fiesta del chivo, pero de repente puede escribir una cosa casi cómica con la tía Julia y el escribidor. O sea, o Pantaleón y las visitadoras, ahí es impresionante como escribe, pero por ejemplo un libro que me marcó muchísimo son Los bandidos de Río Frío de colección Sepan Cuántos de Manuel Paino y probablemente me marcó tanto no solo porque me gustó la lectura, es una novela costumbrista que es impresionante la cantidad de personajes que tiene, pero lo que más me marcó es que es el primer libro y yo creo que leí por diversión. A mí me gustaba muchísimo leer de niño, por supuesto por imitación, por mi papá, por mi abuelo, por toda la familia, pero tuve esta época secundaria, prepa, rebelde, floja y la verdad es que tuve pésimos maestros que me hicieron odiar la lectura. Y de repente me topé con Los bandidos de Río Frío, que es un tomo como de dos mil y tantas páginas que mi papá me dio, por supuesto pensé que nunca lo podría acabar de leer y lo que fue sorprendente es que en diez días yo ya lo había terminado y me reenganchó con la lectura. Creo que es lo que es importante, todos necesitamos un libro que nos abra este mundo mágico que es la lectura. Pero tú sí tienes, ahora sí que comprobadísimo que los papás sí somos influencia muy importante para que desde chiquitos los niños se interesen por la lectura, aunque tengan su época rebelde. No, por supuesto, es lo que te comentaba, nosotros lo que es impresionante es cuando vas a una librería y ves a un papá que tiene la tranquilidad de sentarse con su hijo dos, tres horas, escoger un título, orientarlo, cuál es el que le gusta, no le gusta y a la par, él también compra libros. Por supuesto, siempre los niños queremos imitar a los adultos y más a tu papá en cierta edad y bueno, si tú ves a tu papá que lee, por supuesto vas a querer leer. Si ves que está todo el día enganchado en el iPad y viendo la tele y tal, por supuesto nunca tomarás un libro. Eso es lo padre, que no te obliguen a leer. Hay que leer por diversión y ya después la lectura nos da muchísimas cosas, pero principalmente hay que leer por diversión y generar eso, un gusto por la lectura. Ahora, si nos vamos para el otro lado, de los niños a los adultos, ¿quién o hasta qué edad llega la aceptación por los adultos, Manuel, de leer un libro digital? Hay estupendos ejemplos, desde la universidad lo podemos ver de profesores en general, yo podría hablar de esos casos, que han adoptado muy bien los formatos digitales, así como hay adultos mayores que se han encontrado muy bien en las redes sociales, hay adultos también que se entienden muy bien con los libros digitales, han adoptado un iPad y han empezado a leer ahí, pero creo que también eso es producto de ese hábito que ya han tenido por años, por años. En la universidad, de hecho, pues tratamos de hacer como ese último intento, de que los que aún no son lectores habituales lo sean, y creo que es como la última etapa o el último momento idóneo para que un adulto, un joven, un adulto, se enganche con la lectura y aprecie el papel que hace una librería o una biblioteca. Y creo que ese es el gran éxito de este proyecto, de tener la biblioteca junto a la librería, para que si realmente te gustó el libro, ya lo tienes que entregar, ya no pase tiempo en lo que te desplazas y se te olvida o te gastas el dinero, inmediatamente pasas a la librería y puedes encontrar el título que estás buscando. Hay otro proyecto que me llamó mucho la atención, Rodrigo, que es la librería itinerante, que tienen ustedes este proyecto de Porrúa, que leía yo que representa una inversión de 30 millones de pesos, pero que tiene un buen futuro. ¿Nos puedes contar sobre eso? Sí, digamos, con esta idea y con este ámbito de siempre generar la lectura, fomentar la lectura y sobre todo acercar los libros a la gente, nació Itinerante. Itinerante es una librería, una librería de hiperlujo, digamos, libreros muy bonitos de madera, sillones de piel, mobiliario, plantas, cafetería y tal, que se instalan en plazas públicas. Se instalan en plazas públicas y tiene un auditorio más o menos de 350 personas, para 350 personas. Entonces, acercar los libros a la población. Por ejemplo, ahora en diciembre seguramente estaremos en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, y pondremos una librería de alrededor de 2.000 metros cuadrados, con todas las editoriales, llevamos más o menos 600 editoriales, pero lo padre es que no están agrupadas por stand de editorial, sino por temas. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta, no sé, la medicina, bueno, dentro de las ciencias naturales encontrarás el pabellón de medicina y ahí encontrarás a las 100 editoriales que tienen libros de medicina, pero todas resumidas en cuatro libreras. Se los ponen más fáciles. Exacto, el mundo infantil es un pabellón enorme, pero van representadas 500 editoriales, y todos los días y a todo horario hay actividades, cuentacuentos, tal show para todas las edades, pero lo padre es eso, que invadimos una plaza pública. Entonces, lo que comentábamos, de repente hay gente que en su comunidad no tiene acceso a los libros, pero es increíble que de repente cuando van a misa catedral, algo que hicimos en Toluca, que nos pusimos en el Zócalo, con 6.800 metros cuadrados, la gente de repente iba a misa catedral y cuando salía encontraba un monstruo ahí, y cuando entraba, bueno, pues era el mundo de los libros. Entonces, se quedaban felices de la vida durante cuatro, cuatro horas y medio, en promedio la gente está dentro de itinerante. Entonces, eso es siempre la misión de Porrúa y la visión que es impulsar la lectura y llevar los libros y hacerlos accesibles a toda la población. Ahora, ¿qué hay de las editoriales? ¿Cómo se seleccionan las editoriales que participan dentro de Porrúa? Bueno, Porrúa la verdad es que no tiene selección. Nosotros siempre hemos dicho que no somos quienes para decir qué tienes que leer. Por supuesto, te podemos recomendar y te podemos orientar, pero las puertas de librería Porrúa están abiertas para cualquier editorial. Hoy Porrúa es el distribuidor más grande que hay a nivel nacional, pero sobre todo el que tiene el acervo más amplio de títulos. Tenemos cualquier tema, cualquier editorial, cualquier autor, inclusive ahora tenemos un proyecto de autopublicación. Entonces, le estamos dando la oportunidad a la gente de que si quiere escribir su libro, los supuestos expertos editores de Porrúa le ayudan, lo asesoran, los diseñadores tal, para hacer y publicar un libro muy profesional con todas las partes legales que requiere y este libro se comercializa dentro de Porrúa. ¿Es accesible eso? Digo, si hay gente que nos está viendo ahorita y dice esta es mi oportunidad de publicar. Sí, por supuesto. Tenemos ahí el apartado de Porrúa Print. Entonces, en Porrúa Print, con este nuevo sello que es Por la Libre, cualquiera puede editar un libro y también hay una división para profesores, académicos tal, que es Por la Libre Académico. Pero lo padre es eso, que te ayudamos a publicar tu libro y no lo dejamos ahí, sino que también lo puedes comercializar dentro de toda la cadena de librerías Porrúa y también a través de algunas otras librerías que son clientes y amigos nuestros. Entonces, es muy padre. No únicamente publicas tu libro, sino presentas tu libro en nuestras mismas sucursales, y digamos, lo difundimos. Ah, todo, o sea, se les da toda la facilidad hasta la presentación. Sí, por supuesto. Sí, tú dices en qué librerías de Porrúa quieres que esté expuesto tu libro y al igual te ayudamos a hacer presentaciones y todos los shows. Oye, eso está súper interesante para nosotros, los profesores en la universidad, porque, bueno, se está haciendo también un esfuerzo fuerte para que la investigación se siga haciendo y para los jóvenes, para nosotros mismos, para toda la comunidad. Bueno, pues esta es una excelente opción para todos aquellos que no se han animado y que ya es momento de que editen su propio libro, de que saquen su propio libro. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más aquí a la Fera Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy estamos hablando de librerías y editoriales. Volvemos. Ya estamos de regreso y hoy les voy a traer la recomendación de uno de mis libros favoritos, un libro basado en hechos reales. Este libro se llama El Cerebro de mi Hermano, escrito por Rafael Pérez Gay. Este libro, Rafael nos cuenta su experiencia a través de cómo vivió la enfermedad de su hermano, una enfermedad que poco a poco le fue deteriorando toda la memoria y sus recuerdos. Este libro gira alrededor de la pregunta ¿hacia dónde van todos esos recuerdos? ¿Hacia dónde van las memorias, las tristezas? ¿Su hermano sabía alemán? ¿Dónde va todo eso? Yo te invito a que vengas a la FIL y lo encuentres y luego me platicarás tu experiencia. No por nada es mi libro favorito. Ahora sí, continuamos contigo, Sandra. Gracias, Clara. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa de Universidad Panamericana. Ella es booktuber y estudiante de comunicación y muchas gracias por la recomendación. Seguimos platicando con Rodrigo Pérez Porrúa, director comercial de librería Porrúa Hermanos y también con el doctor Manuel Bernal Coronel. Estamos hablando de editoriales y librerías. ¿Qué hay, Manuel, de Editorial UP? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Hablando precisamente de lo que decíamos antes del corte, de animar a los profesores a que publiquen. Bueno, hemos estado trabajando ya hace algunos años entusiasmando a los profesores y la verdad es que la respuesta ha sido estupenda. Bastó con iniciar un poquito, que los primeros empezaran a publicar y ya de manera natural. Echamos a andar un fondo de publicaciones que nos ayudara a aligerar la carga de trabajo, de medios, para que al final los libros pudieran hacerse. Y, pues, publicamos libros de texto, la mayoría, académicos y algunos títulos de divulgación. Y coeditamos. Editamos con Porrúa, por ejemplo, también. Y, pues, esto es un trabajo que tiene que ir creciendo poco a poco. Ahora mismo el catálogo no es muy grande. Queremos que crezca más. Tendremos ahora mismo 30 títulos. Y, pues, está todo por hacer. Hemos publicado cosas que tienen que ver con el ámbito económico-empresarial, con temas de ingeniería aplicada, de pedagogía, de educación en general, de humanismo. En fin, o sea, los temas a los que estamos de alguna manera obligados. Las universidades, pues, no solo tenemos el papel docente, ¿no? Tenemos la necesidad de investigar y de divulgar, ¿no? A fin de cuentas, de generar conocimiento. Es importante que tengamos librerías y bibliotecas y que consumamos información de calidad, pero con la intención de pasar al siguiente estadio, que es producir, ¿no? Nuestros propios libros y publicaciones para enriquecer, ¿no? Los acervos culturales. Entonces, hemos estado en esto ya hace algunos años, aprendiendo, pues, del mundo editorial, de los editores que tienen ya años en el mercado. Entonces, pues, ese es el afán que tenemos desde hace algunos años. Pues, es muy atractivo para los profesores y también para los jóvenes, para los estudiantes. Debe de ser atractiva esta parte. Otra de las cosas interesantes también, Rodrigo, hablando y dando, haciendo un círculo virtuoso en este tipo de publicaciones y de animar a los jóvenes a leer. Comentábamos justamente de los youtubers, perdón, de los booktubers, ahora ya son los booktubers, y ustedes también trabajan con los jóvenes para apoyar esta causa. ¿Nos puedes platicar cómo funcionan? Sí, claro, nosotros un poquito de lo que platicábamos, buscando siempre fomentar, hacer cosas nuevas. Tenemos un programa con algunos booktubers. Son algunas personas, por supuesto, casi jóvenes o todos jóvenes que recomiendan a través de las redes sociales y de distintas páginas un título en concreto. Lo padre de lo que encuentran en librería Porrúa es que manejamos todos los libros y como te comentaba, a nosotros no nos interesa si quieres leer uno u otro, lo que queremos es que leas. Entonces, estos jóvenes recomiendan un libro y nosotros lo que hacemos es de alguna forma personalizarlo para sus seguidores. y dentro de esta personalización lo que damos es algo más dentro de librería Porrúa. O sea, quizás en ese libro que recomendaron solo a sus seguidores les damos un descuento especial o les damos un gadget que tiene que ver con el libro, alguna libreta. Hacemos algo distinto, algo más se encuentran en Porrúa que en otras tiendas. Y a la vez, los libros les cambiamos las portadas. Entonces, en la portada va el logotipo que el booktuber seleccionó para que sus seguidores poquito a poco vayan conformando la biblioteca del booktuber. Hagan su mundo, su biblioteca virtual. Exacto. No, no virtual, de papel. O sea, ellos tienen su biblioteca completita nada más personalizada. Pero es algo más que les damos a los booktubers y esa es la idea entre todos, fomentar la lectura y lo que platicábamos de mostrar que la lectura es divertida y que hay forma de engancharse a ella. Así es. ¿Cómo animamos a los jóvenes? ¿Qué otra cosa les podemos decir, Manuel, para que realmente se animen? Creo que con la llegada de Clara Cuevas a la UP nos dimos cuenta de que esta recomendación de jóvenes para jóvenes es muy práctica y funcional. Hace tiempo que nosotros tenemos en la biblioteca trabajando con nosotros a 24 becarios. Esto hace que el ambiente de la biblioteca sea muy juvenil. Entonces, los chicos llegan y le preguntan a otro joven de dónde está un libro, dónde pueden encontrar, dónde pueden desarrollar un tema, qué le recomienda. Entonces, esta fórmula de jóvenes para jóvenes nos ha funcionado muy bien. ahora que Clara ha estado elaborando algunos contenidos para su canal de YouTube del de la UP, pues hemos podido observar muy de cerca el fenómeno. Nos hemos involucrado en lo que hemos podido. Clara selecciona sus propios títulos. nosotros simplemente le ayudamos a facilitarle la producción, los mismos títulos, lo que haga falta. Entonces, los jóvenes tienen en muchas ocasiones respuestas para sí mismos. Estos jóvenes que se inquietan, que reconocen el valor de la lectura, creo que son los mejores promotores. Entonces, creo que ya encontramos una fórmula que seguiremos explotando, tanto con los becarios mismos, como con seguramente otros booktubers que habrá en la universidad y que no hemos descubierto. Que andan por ahí y que queremos saber también que están por ahí. Ojalá que se aprovechen esta oportunidad los jóvenes para que compren su libro, bueno, vayan a la biblioteca, compren el libro en la librería Porrua y se animen, ¿por qué no? a hacer sus propias reseñas y a lo mejor no solamente como booktubers sino también en blogs o en páginas. O sea, que vean también el espectro que hay de poder transmitir la lectura, Rodri. Sí, eso es lo importante, lo que comentábamos, de repente lo que yo te decía, a mí me quitaron las ganas de leer en la prepa. Pero es increíble en el momento que te vuelves a enganchar la cantidad de cosas que te da un libro. Simplemente para los jóvenes te da hasta temas de plática. Poder platicar mejor, poder expresarte mejor, a final de cuentas educarte sin tener el gusto de educarte, digamos. El libro es lo que te da, te da muchísimas cosas aunque no estés consciente de ellas. Yo creo que hasta ahora me ha tocado ver hasta grupos que te segregan, si te preguntan oye ya leíste el libro tal y se voltean a ver todos como no lo leyó. Eso es lo que está bien, te digo, siempre nos han tachado de que somos brutos y no leemos. Hay que demostrar que no, que al contrario que leemos que no son nada brutos y pues que sí hay que leer para no ser brutos. Por supuesto que sí. Pues para cerrar el programa Manuel, ¿cuál sería tu comentario en esto de las editoriales y las librerías? No quisiera dejar de mencionar bueno, este afán de jóvenes para jóvenes, estas recomendaciones. Ahora que hablamos recordé esta etapa, bueno, mi llegada a la universidad como un lector salvaje y la figura de un profesor en concreto Claudio Pita un profesor de álgebra lineal o sea que nada más lejano al parecer de la literatura pero que me presentó uno por uno a algunos autores argentinos. No conocía yo a Zabato en esa época, algo había escuchado de Cortázar, entonces fue mi época argentina de lectura. La recuerdo con mucho agrado porque me ayudó a meter un poco de orden en esta como afán de leer y a ser más selectivo y la verdad es que agradezco mucho y este acompañamiento fue de un profesor en una etapa donde pues nada, yo podía seguir con mi hábito o auto hábito de lectura tal, ¿no? Entonces sería como mi último consejo, ¿no? Dejarnos pues guiar, pedir consejo a alguien que tenga un poco más de experiencia en estos temas. En las librerías de hecho los podemos encontrar, digo, ahí hay personas que tienen 20 años, 20 años trabajando, 30 años trabajando entre libros y son estupendos, ¿no? En la librería, en las bibliotecas, ¿no? Dejarnos aconsejar, ese sería mi último consejo, ¿no? En esta idea de los booktubers hacen su labor, los profesores, los padres, en fin. Que todos hagamos lo que nos toca. Exactamente. Quisiera cerrar, Rodrigo, con este programa que tienen ustedes también, que es apoyar a la lectura, apoyar con un programa de donación que tiene Librería Por Rúa, que nos platicaras en qué consiste y pues felicitarles por supuesto por el proyecto. Bueno, más que, digamos, un programa de donación, nosotros lo que siempre estamos abiertos a generar distintos esquemas de participación y de responsabilidad social. Entonces, casi siempre lo que hacemos para vender también tiene un fin de donar. De repente tenemos, por ejemplo, estos conceptos de itinerantes, de lo que vendemos en estas ferias, hay un porcentaje que se dona en libros para las bibliotecas públicas de los estados. Buscamos de repente al igual apoyos de empresas, no sólo para traer a los libros, a los niños, a las librerías y hacerles actividades y demás, sino de repente hay empresas que nos ayudan comprando una tarjetita y con esa tarjetita el niño puede comprar un libro. Entonces, Porruba aporta el 50% del costo de ese libro y una empresa local el 50%. Son actividades que buscan eso, el tratar de que los niños se acerquen a la lectura y que a final de cuentas poco a poco crezcamos todos con esto. ¿Qué nos dirías para cerrar, Rodrigo, a los profesores, a los académicos, a quienes estamos en las universidades, cuál sería tu consejo como académicos para lograr que la lectura llegue a más personas, además de lo que nos acabas de comentar? Yo creo que la maravilla es no obligar a los jóvenes a leer, sino invitarlos a leer. Yo creo que el peor libro es el que te obligan a leer. Yo creo que como catedráticos no encerrarse a un texto de repente creo que no es lo mejor, sino darle la posibilidad al alumno que escoja entre 50 textos. No porque a tu profesor le gusta leer tal tienes tú que leerlo. Yo creo que el profesor tiene que ser más guía y debe de permitir al alumno escoger, porque no hay peor libro que el que te obligan a leer y te aburre habiendo tal cantidad de libros que te pueden divertir y entretener. Todo lo que te puede quedar en lugar de comprar el resumen del libro para entregarlo. No, totalmente, es eso, es demostrar que la lectura es divertida. Yo creo que es eso, en el momento que cualquiera encuentra ese libro que está en la librería primordialmente por Rua, pero que te gusta ya te enganchaste, es como ver una película que te gusta, bueno, quieres ir al cine a ver otra, pero en el momento que es una película mala se te quitan las ganas y si te obligan a verla peor aún. Entonces yo creo que es eso, decirle a los catedráticos de verdad, que inviten a la gente a leer, los orienten, mas no los obliguen. Muy bien, pues queremos agradecerles a ambos haber estado con nosotros en este programa, gracias a Rodrigo Pérez Porrúa, director comercial de librería Porrúa Hermanos, ellos son líderes nacionales en ventas de libros y gracias también al doctor Manuel Bernal Cornel, académico y director de información y gestión de conocimiento de nuestra universidad. Queremos invitarlos a que nos acompañen en los siguientes programas, mañana hay un tema muy interesante, nosotros lo tocamos como superficialmente, pero mañana si se hablará de la imprenta a la red ya propiamente como es que el libro pasa del papel a las plataformas digitales, de todo eso vamos a tener por supuesto también aquí expertos y como les decía al inicio del programa los esperamos en los programas diarios a las 4 de la tarde hasta el domingo. Gracias a C7 Jalisco por las facilidades para la realización de este programa, mi nombre es Andrea Iñiguez, hasta la próxima. ¡Gracias!